El mundo de la repografía, ahora nos lo explicará él, tenemos al gerente de Gravicon, tenemos al gerente a Miguel Blanes. Miguel, ¿qué es lo que realmente haces tú? Nosotros pues hacemos todo tipo de ambientación para fiestas, como puedan ser banderas, chilabas... Sí, pero es lo que te estoy diciendo, porque yo aquí estoy viendo... Sí, sí, aparte de eso hacemos chilabas personalizadas, camisetas personalizadas, bufandas, o sea, en destil todo lo que esté... Pero vosotros lo que hacéis es vestir, decorar la fiesta, ¿no? Más decoración que vestir. Aquí, por ejemplo, en la zona de Valencia, tú ya has entrado con otras festividades. Exactamente, estamos trabajando para Fallas... La Virgen, la Virgen, que no se nos olvide la Virgen, ¿no? La tengo aquí. Una Virgen preciosa, ¿cómo lo llamas? ¿Una bandera o un tapiz o cómo se llama? Sí, esto, colgaduras de Valcón. Colgaduras con una... El seguidor de la Verge en la paraeta, que tiene todos los domingos, en la Plaza de la Virgen, allí está vendiendo esas banderas que se fabrica. Se ha hecho grande, ¿eh? Sí, que ha crecido, sí, tú lo viste desde que era pequeñito. Era muy pequeñito, nos falta el zorro, ¿dónde está? Y ya lo ha visto. Bueno, el zorrito ahora está en casa, ¿vale?, porque estamos en Proyecto Cría, a ver si, digamos, es madre, porque está con un machito y entonces ahora mismo está criando. Entonces no queremos molestarlo. Lo primero, los animales. ¿Qué es lo que has traído a esta feria Máfemí? Bueno, aquí lo que hemos traído ha sido, digamos, una pequeña muestra, ¿vale?, hemos traído de mamíferos el lobo, ¿vale?, y después hemos traído un águila que lo que tiene de particular, ¿vale?, que nada más caídos en el mundo. Es una hibridación, ¿vale?, de un Harry por cola roja. La primera se sacó en Norteamérica, ahora cosa de cinco años y ahora cosa de dos años logremos sacarla, la primera en España. Entonces lo que tiene la singular... Vamos acercándonos para verlos, para verlos bien. ¿Qué tiempo tiene el lobo? Ahora el lobo tiene diez meses. ¿Tiene diez meses ya? ¡Qué barbaridad! Sí, sí. Aún le queda por crecer porque tener en cuenta que el lobo crece más despacio que, digamos, que un canino normal. Entonces el crecimiento suele ser durante tres o cuatro años, o sea, es largo. Vale. Como es el lobo, sordito, ¿vale?, jinetas y después, pues eso. Siempre intentamos hacer exhibiciones, pero a través de que la gente no los vea detrás de una jaula, sino que se pueda relacionar con ellos, tocarlos y podrán... Lo más cerca de la naturaleza que se pueda, ¿no? Exacto, porque no es lo mismo verlo en una jaula a poder tocarlo y ver lo dóciles, lo buenos que pueden llegar a hacer estos animales. De acuerdo, Ángel, pues muchísimas gracias, ¿eh? Venga, hasta luego. Ven para acá, ven para acá. Bueno, no, no, ponedlo, ponedlo los dos. Bueno, que en todo esto de los moros y cristianos, en los proveedores de los moros y cristianos, no pueden faltar nunca, nunca el ballet, los boatos. Para todo, capitanías, embajadas, absolutamente, y la entrada, por supuesto. Bueno, pues tenemos aquí, como veis, un ballet, además de los buenos. ¿Cuál es tu nombre? Rafa Felipe. Rafa Felipe, que digo yo que, ¿cómo os llamáis? ¿Qué ballet es este? ¿Valet Rafa Felipe? Valet Rafa Felipe, o sea, ¿veis, no? Rafa Felipe se llama él, ¿eh? Vale. ¿Y cuál es tu nombre? María Alvado. María, ¿y tú? Noelia. Noelia, oye, ¿y de dónde venís? De Alcoy, venimos de Alcoy. Como veréis, ya hemos tenido al Molinar, ahora los tenemos al valet Rafa Felipe, que vienen de Alcoy. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué alegoría vais a hacer vestidos así? Bueno, a ver, pues tenemos preparado dos tipos de espectáculos, ¿vale? Vamos a hacer ahora este, que representamos un poco el vino. ¿El vino? Vimia y tal. Lo que pasa es que esto con carroza acompaña y da un poco más a entender lo que somos. Hombre, está claro, está claro. Pero bueno, que vamos a hacer lo posible para que la gente crea que somos vino. O sea, que ahora cuando vais a hacer, me imagino que a lo largo de hoy y mañana, bueno, hoy, creo que estáis hoy solo, ¿no? Sí, sí, hoy, hoy. Hoy, que vais a hacer un par de pases esta mañana y esta tarde, ¿no? Esta mañana vamos a hacer un par de pases y a la tarde nos centraremos un poco a otro espectáculo que tenemos, que somos murciélagos. Sois murciélagos, sois vinos, sois murciélagos, vaya cogordón, ¿no? Somos lo que sea, somos lo que sea. Bueno, que ahora enseguida os vamos a acoger y bueno, yo lo único que deseo, como a todos los proveedores, que os haya valido la pena venir, que os conozcamos, que la zona esta nuestra de Valencia conozca más vuestro ballet y que evidentemente aquí también se hacen moros y cristianos. Claro que sí, eso no se tiene que cerrar, eso tiene que estar en toda España. Toda España tiene que conocer este espectáculo, ¿no? Este espectáculo. Este espectáculo como está. El vino y los murciélagos, los ratpenat, imaginaos lo que significan los ratpenat para la zona esta nuestra. Que ahora enseguida os cogemos, ¿eh? Que lo paséis muy bien. Venga, está bien. Mucho más con el metal y con el cuero, pero va a gustos. Eso hay gente que le gusta mucho. Por ejemplo, esta preciosidad para mujer que tenemos aquí, que es, cuéntanos. Esto es un traje que se hizo para la afilada, la comparsa de alcohí de los aragoneses, lo que para que yo después lo reforzara para hacer escuadra, pero es un traje pues de mujer, con piel de gacela, piel de llama, en metal y plumas. Todo lo que tiene este traje es natural. De acuerdo, pues Diego, muchísimas gracias y seguiremos viéndonos en este ratito. Bueno, y seguimos en esta feria y nos encontramos evidentemente pues toda la gente relacionada dentro del mundo de la fiesta en el entorno de Valencia, del Capi Casal y todas las poblaciones de alrededor, el Horta, el Horta que es tan importante en la concepción de este colectivo. Bueno, y entre ellos pues nos encontramos con la persona que este año va a ostentar la capital, este año 2015 va a ostentar la Capitanía Mora de la Agrupación de Moros y Cristianos Marítimo. Juanma, hola Juanma. Hola, buenas tardes. Bueno, que creo que hace ya como dos meses que te han dicho que vas a ser capitán, ¿no? Más bien dos semanas quizá menos porque empezaron ya directamente a, Juanma, ¿quieres ser? Y yo estuve pensándomelo, claro está, pero les dije sí quiero, sí quiero. Sí quiere, claro, ¿cómo lo va a decir? ¿Qué digo yo, ilusionado? Mucho. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué piensas de todo esto de Mafemi, de las ferias, de las jornadas que se hicieron la semana pasada? Pues la verdad que es muy interesante el poder reunir todos los pueblos de tanto Valencia ciudad como los pueblos de alrededor de Valencia, pues unirse en un fin común que es la fiesta de los moros y cristianos que nos une a todos, todos nos gusta y a todos lo disfrutamos. Pues nada, pues enhorabuena por tu nombramiento y bueno, a seguir disfrutando de esta feria y a sacar ideas, ¿no? Para esa capitanía y esos boatos, ¿no? Pues sí, muchísimas gracias y la verdad es que sí, venimos precisamente entre otras cosas a disfrutar y a aprender y a ver. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias. 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 ¿Qué le voy a preguntar yo a un político con respecto al asociacionismo y al colectivismo? Es decir, pero MAFEMIC, la mancomunidad festera de monos y cristianos, va tomando una esencia y una entidad importante dentro de lo que son las poblaciones que realizan fiestas de monos y cristianos en el área del Horta de Valencia, ¿no? Bueno, MAFEMIC es importantísimo porque además está consiguiendo coordinar a todas las comparsas que hay en todas partes que antes no tenían coordinación. Y además hacen cada vez más grande la fiesta, cada vez se pican más entre ellos. Los pueblos nos picamos, como es lógico, y creo que es esencial que haya coordinación. Aparte, es algo que hay que potenciar, porque es algo nuestro. Y yo creo que lo nuestro hay que potenciarlo bajo cualquier condición, haya crisis, no haya crisis. Así que satisfacción total y darles muchos ánimos para que sigan trabajando por la fiesta. Alcalde, ustedes, parece ser que este fin de semana, mañana tenemos la crida. Hoy hemos tenido una concentración de motos también. Paiporta está en ebullición, ¿no? Festera, vamos, en alerta constante de fiesta. Bueno, nosotros somos muy activos, pero además somos muy solidarios. Hoy la concentración de motos es para ayudar a la lucha contra el cáncer, pero también tenemos recién pronto un reto solidario por las enfermedades raras. Somos festeros y además somos solidarios. Yo creo que la fiesta y la solidaridad en la Comunidad Valenciana siempre ha sido algo que ha ido conjuntamente, y en Paiporta, como no, también es así. De acuerdo, pues desde la mesa de las fiestas y desde Canal 21 Televisión, pues nada, dadle las gracias y enhorabuena en la parte que corresponde al Ayuntamiento, en la organización de todo esto. Enhorabuena, alcalde. Muchísimas gracias. Acaban de terminar. Oye, lo que han hecho, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto, que ha salido, ha salido, lo hemos grabado, lo vais a ver, por supuesto que sí. ¿Cómo te llamas? Carla, me llamo. Carla, te llamas, muy bien. ¿Y tú? Rocío. Rocío. Yo soy la misma de antes. ¿María? Sí, que llamándose María, sí que llamándose. Sheila. Yaiza. Denise. A ver. Iris. Hola. Hola. Verónica. César. Se llama César. Yo Javi. Javi. Y nos falta, por aquí detrás, a ver. Noelia. Noelia. Oye, ¿cuántos sois en total? ¿Cuántos componentes del grupo 6? ¿20 en total? 20 segundos. ¿Y todos lo hacéis igual de bien? Casi igual. ¿Cuántos repertorios tenéis? ¿Cuántas coreografías montadas? Bueno, pues hace poquito que empezamos, dos o tres años, tres años hace que empezamos como grupo, y así que de fiestas tenemos tres nuestras que se han inaugurado en Alcoy, pero otras como cuatro o cinco también que hemos hecho por... Se han inaugurado en Alcoy. ¿Qué habéis hecho en Alcoy? Pues el baile de los murciélagos. Pero, ¿qué boato? ¿Qué es lo que habéis compuesto? ¿Cuál hicimos? ¿Capitanía? Y los guzmanes. Capitanía de los guzmanes. Capitanía de los guzmanes y los maseros. ¿Y ahora qué? Estamos esperando otra. ¿Estáis esperando otra? El primer moro que hace el ballet. Los miqueros de Alcoy. Los murciélagos, ¿eh? Sí, los contraten mucho. Los del murciélago. ¿Cuándo lo vais a hacer? ¿A qué hora? A las seis. A las seis, justito. Venga, ¿vale? Bueno, que Canal 21, la mesa de las fiestas, que seguimos aquí, que seguimos en Paiporta, que seguimos con Intercomparsas de Paiporta, que son los responsables conjuntamente con Mafebi, pero los que han estado currando, los que han estado trabajando desde Intercomparsas. Ya habéis visto lo que dice su alcalde, ya habéis visto lo que dice su concejal. Ahora queremos saber lo que dice su presidente, Raúl Penella. Raúl, enhorabuena. Muchas gracias. Oye, esto ha sido una verdadera maravilla. Esta segunda edición de la Feria de Proveedores ha sido una verdadera maravilla. Mucho trabajo. Pues la verdad que llevamos prácticamente un mes hablando con todos los proveedores, con toda la gente que vino al Cácer el año pasado y hemos aprovechado y se han apuntado bastante más gente, pero realmente un mes de trabajo y de coordinación, evidentemente. ¿Cuántos proveedores están aquí expuestos? Pues actualmente tienes 28 proveedores diferentes. 28 proveedores, ni más ni menos. Dentro del contexto de todas las ferias, evidentemente, esta acaba de nacer, lleva su segunda edición, pero bueno, por lo que estamos viendo, las perspectivas de futuro son geniales, ¿no? Pues la verdad que al final yo creo que viendo el día de hoy, mañana, que lo vamos a llegar más al tema infantil también y que es un día, entre comillas... ¿Cómo está eso? Que mañana está el tema infantil. A ver, cuéntanoslo. Hoy es sábado, hoy tenemos la inauguración, como veis, mirad a la gente que hay, pero realmente mañana es el día, digamos, fuerte, que vienen todas las comparsas de las poblaciones de alrededor de Maffemic y aparte haremos el día matutinio para los niños. A partir de las 10 de la mañana habrán juegos, talleres, disfraces, maquillajes y acabaremos en una pequeña desfile de infantil y luego comeremos todo aquí y se lo pararemos un día final con todos ellos. Lo que está claro es que Intercomparsar de Paiporta no le dolen prendas de tirarse sobre sus espaldas, no solo ya ciertos actos, como hablaba hace un momento Luis Rodena, ese 9 de octubre que organizaron ellos con toda esa parafernalia y con todo ese montaje tan interesante y ahora vemos esta feria. 14 colectivos de la fiesta de moros y cristianos, todos activos y la fiesta subiendo en Paiporta de una forma total y absoluta. En Paiporta es una de las poblaciones de aquí de la Horta que evidentemente hace como todas las demás. Tiene que estar evolucionando, se está haciendo más grande y evidentemente lo que se consiste es elevar el máximo exponente de la fiesta a su máximo esplendor, evidentemente. Bueno, pues nada Raúl, que enhorabuena que esto está siendo fenomenal y acabamos de empezar, con lo cual nos imaginamos que a lo largo del día de hoy y todo el día de mañana, pues esto va a estallar. La verdad que el trabajo está hecho para eso, don Miguel, está hecho para eso, para que estallemos. De acuerdo, pues muchísimas gracias amigo. Bueno, y los animales, los boatos, dentro de los boatos, los cabos batidores, todo aquello hay un animal que siempre, siempre, siempre tiene que estar, que es el caballo. Y aquí lo tenemos en todo su esplendor. Y tú ves un gran cabo batidor. Lo hemos visto en varias ocasiones actuando o interactuando con el cabo que va a pie y que evidentemente, y que evidentemente, se disfruta mucho ahí arriba. Sí, sí, la verdad que sí, de cabo batidor se disfruta bastante, además si un cabo te acompaña, ya se disfruta, es lo, vamos, es algo impresionante. Bueno, pues ya sabéis, Manicaballe, está ahí en Manises, tiene unos animales, ha estado en Espochobe, ha estado en la cabalgata de Reyes, está en un montón de entradas y ahí está, ahí está el tío haciendo un hombre joven, un hombre preocupado por ir avanzando en su negocio. Pues nada, Curro, enhorabuena, muchas gracias. Y aquí el animalito, ¿cómo se llama? Piano. Se llama piano, aquí el piano, ¿eh? Venga. Vale, pues hasta luego. Bueno, y seguimos, seguimos con el máximo responsable de la comunidad festera de Moros y Cristian, con Mazemi. Y queremos, evidentemente, Dani Catalá Pérez, que queremos que nos dé su impresión de lo que está siendo esta segunda edición. Ante todo, buenos días, Dani. Muy buenos días, mi granja. Oye, ¿qué tal te parece cómo está desarrollándose esto? Bueno, pues yo creo que de momento podemos estar contentos, vemos que hay un movimiento de gente, que ha habido una buena respuesta por parte de los proveedores, hay variedad. Oye, 28 expositores ya. Sí, 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 la verdad que sí, que podemos estar satisfechos. Y bueno, ahora ha salido el sol, se ha arreglado el tiempo y la gente está, bueno, pues acudiendo a, al menos, aunque sea por curiosidad, a visitar esta feria. Seguro, estoy seguro que durante los dos días se va a haber visitas por parte del mundo festero de toda la comarca y, sobre todo, también los expositores están satisfechos, que eso también es importante. Es fundamental, es fundamental. Oye, Mazemi, Mazemi, con actos como este más otros relevantes, te tuvimos en el programa por teléfono el otro día, ya nos contaste lo de las jornadas de Alcácer y, bueno, poco a poco vamos llenando, o se va llenando de actos, pues la agenda de Mazemi, ¿no? Efectivamente, es uno de los objetivos que nos planteamos al inicio de esta aventura, de la creación de Mazemi. Sí que es cierto que no es fácil, no es fácil porque hay diferentes sentires a la hora de trabajar en actividades como esta, pero yo creo que eso forma parte del aprendizaje y cada año vamos a ir aprendiendo y vamos a ir sumando en este sentido y consiguiendo que las actividades de Mazemi vayan asentándose. Yo creo que una prueba es esta feria. El año pasado en Alcácer fuimos alrededor de 20 expositores, si no recuerdo mal, este año, como tú dices, somos 28, dos días de exposición, el año pasado fue uno, yo creo que todo va sumando y vamos consiguiendo. Y una cosa fundamental, en la calle. Efectivamente, que también eso acerca el producto a la gente, vemos muchísima gente de la población que está paseando y visitando la feria y conociendo algo que muchas de ellos no conocían y eso también es importante. Oye, la labor de Intercomparsas de Paiporta, yo creo que para un 10, ¿no? Fundamental y fantástica, sí, la labor de Intercomparsas con Raúl Penella, su presidente en la cabeza, ha sido de 10, como tú dices, la organización de la feria fantástica y bueno, desde las 8 de la mañana que estamos por aquí, pues preparando, trabajando, toda la gente de esa Intercomparsas para conseguir este resultado. De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias y enhorabuena en la parte que te corresponde. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Miguel Ángel.